Tema 2. Desarrollo de un modelo de gestión del riesgo de la seguridad de la información. A continuación se describen los procesos identificados que formarían parte del desarrollo de un MGRSI. Establecimiento del contexto. Una adecuada gestión de riesgo toma como una línea base la determinación y definición de los objetivos de la organización, por lo que en esta fase se definen los criterios básicos a fin de dar cumplimiento a dichos objetivos. Es necesario considerar que la gestión del riesgo debe ser capaz de integrarse con el contexto de la organización, tan interno como externo. Esto conlleva definir las condiciones internas como externas que establecerá el marco de gestión de riesgo. El ámbito interno se considera la cultura organizacional, recursos de la organización, procesos y objetivos organizacionales. En el ámbito externo es necesario considerar aspectos sociales, políticos, económicos, legislativos, entre otros, teniendo en cuenta la interacción de estos elementos con la organización. Se establece la política de seguridad, la cual registrará con claridad los objetivos perseguidos respecto a la gestión del riesgo, criterios de evaluación de riesgo, métodos a utilizar en la evaluación del riesgo. Definición del alcance. Se debe establecer claramente los límites y el grado de aplicabilidad del MGRSI con el propósito de establecer su alcance. Al realizar este proceso, se debe considerar aspectos externos e internos, partes interesadas y los requisitos de las interfaces y dependencias entre actividades, sean o no de la organización. Por requisito de la norma ISO-IEC 27001, se debe documentar dicho alcance. Identificación de activos. Se considera activos de información a todo componente, funcionalidad o recurso, que tenga valor para la organización, los cuales permitan almacenar en cualquier medida información perteneciente a los procesos organizacionales y contribuyan a que la organización alcance sus objetivos, los mismos que están expuestos a distintos riesgos de seguridad. La identificación de los activos genera un inventario el cual permite clasificarlos a fin de brindar mayor o menor protección, dependiendo del grado de criticidad para la organización. Esto se logra identificando claramente sus características y rol en los procesos. Identificación de riesgos. La identificación de riesgos se realiza con posterioridad a la identificación de los activos, en el que se han de conocer las amenazas y vulnerabilidades a las que éstas están expuestas y que pueden explotarse a fin de causar daño. Esta identificación de los riesgos puede obtenerse por medio de entrevistas a los propietarios de los activos, usuario, expertos, entre otros. Análisis de riesgos. El propósito del análisis de riesgo es el de determinar una apreciación y priorización de cada uno de los riesgos, en función al conocimiento obtenido durante el proceso previo de identificación, con el propósito de determinar el nivel de riesgo y las actividades a implementar como medidas de respuesta. Esta etapa proporcionará información sobre los peligros y riesgos presentes en los procesos y servicios que presta la organización con respecto al tratamiento de información que realiza, sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la finalidad de prevenir daños. Comprende la identificación, selección, aprobación e implementación de controles a establecer, para eliminar o disminuir los riesgos evaluados a niveles aceptables por la organización. Estas acciones nos llevan a Reducir la ocurrencia de amenazas. Limitar el impacto de las amenazas. Reducir o eliminar vulnerabilidades detectadas. Posibilitar la recuperación del impacto producido o gestionar la transferencia del riesgo. Estimación de riesgos. Implica la clasificación de los riesgos en función del impacto hacia la organización, para lo cual la organización podrá considerar acciones como Evitar, impedir la materialización del riesgo. Reducir. Cuando no es posible evitar el riesgo, se considera reducirlo hasta que pueda ser aceptable. Transferir, compartir. Se considera la transferencia de los riesgos a aseguradoras, proveedores, entre otros. Aceptar. Aceptación de los riesgos de manera clara y objetiva, siempre que satisfaga la política y los criterios establecidos por la organización. Probabilidad de ocurrencia, realizado a una asignación de valores, a fin de poder estimarlos adecuadamente. Para la valoración de riesgos, se toman como base dos variables. El impacto que produzca en caso de que se materialice. Así como la probabilidad de ocurrencia. Probabilidad de ocurrencia se define considerando los criterios. Impacto. La valoración del impacto se realiza sobre los principios del SGSI. Confidencialidad. Mide cómo impactaría a la organización la pérdida de confidencialidad de los activos de información, considerando el supuesto escenario, que sean conocidos por personal no autorizado. Integridad. Mide cómo impactaría la pérdida de integridad, considerando la alteración o manipulación de los métodos de procesamiento que pueda reflejar inexactitud o un estado incompleto de los activos de información. Disponibilidad. Mide el impacto que tendría la pérdida de disponibilidad, considerando el escenario en que los usuarios requieran acceder a los activos de información y no pudieran, pese a estar autorizados. El impacto se representa de acuerdo a los niveles.